A una semana del regreso a clases de forma presencial en el Colegio Euroamericano de Monterrey, que está ubicado en la colonia Rincón de Santa María, ya se reportó un caso positivo de COVID-19. No fue el único, pero en este colegio, a través de un comunicado, la institución informó que durante el fin de semana detectaron el contagio y no se precisa si se trata de un alumno o de un maestro. En este escrito, firmado por el director Darío Villota, se establece que las clases presenciales quedaron suspendidas y que volverán en línea. De hecho, le vamos a presentar este recuento en la República Mexicana de cuáles son las entidades que han presentado contagios en las escuelas. Por ejemplo, en Morelos, el plantel de la secundaria Antonio Caso. En Guanajuato, la Secretaría de Salud de Guanajuato reportó 13 casos positivos por COVID-19. Nueve de alumnos, cuatro de docentes. Los casos positivos se registraron en escuelas de León, Irapuato, San Luis de la Paz, San José Iturbide, Salvatierra y Jerecuaro. Por su parte, en Jalisco, también fueron detectados siete casos de COVID-19 en tres escuelas. Un alumno, cuatro docentes y dos auxiliares de intendencia. Por su parte, en el Estado de México, el gobierno estatal confirmó que el caso sospechoso de COVID-19 que se presentó en la secundaria oficial número 7, Estado de México, es personal administrativo y que no ha tenido contacto directo con los menores. ¿Qué pasa en Puebla? Allá, la escuela secundaria multigrado Miguel Huerta Valerio de Sinacatepec, así como el preescolar multigrado Quintiliano de Palmar de Bravo, cerraron instalaciones y también suspendieron actividades en el preescolar multigrado Francisco Gabilondo Soler de Tlachicuca en la primaria Eva Zámano de López Mateos de Puebla, por el caso confirmado de un docente. Y como ya le mencionábamos, aquí en Nuevo León son dos escuelas, una que estaba en modalidad mixta y otra en una secundaria con modalidad presencial. Así lo informó hoy el secretario de Salud del Estado, el doctor Manuel de la Ocavazos. ¿Y qué se hizo ante estos casos? El mismo secretario de Salud en el Estado mencionaba que por lo pronto las escuelas están cerradas, ambos planteles, es una primaria y una secundaria, que los niños estarán en su casa durante 14 días llevando las clases en línea, que hasta ahorita ya hicieron una revisión con el resto de los alumnos y aparentemente ninguno ha presentado síntomas. Pero recuerde que se necesita un lapso de 14 días para que en este tiempo no haya síntomas y ahora sí regresar al plantel. Pero por supuesto que estaremos actualizando sobre este tema.